parte 11 rafael capítulo 12 acabado los días de la boda llamó a tu vida su hijo tobías y le dijo hijo ya es tiempo de pagar el salario al hombre que te acompañó y le añadirás una gratificación respondió tobías padre qué salario puedo darle aún entregando la mitad de la hacienda que traje contigo no salgo perdiendo me ha guiado incolume ha cuidado de mi mujer me ha traído el dinero y te ha curado a ti qué salario voy a darle le dijo tobit hijo bien merece que tome la mitad de cuánto trajo lo llamó pues tobías y le dijo toma como salario la mitad de todo lo que has traído y vete en paz entonces rafael llevó a parte a los dos y les dijo bendigan a dios y proclamen ante todos los vivientes los bienes que les ha concedido para bendecir y cantar su nombre manifiesten a todos los hombres las acciones de dios dignas de honra y no sean remisos en confesarlo bueno es mantener oculto el secreto del rey y también es bueno proclamar y publicar las obras gloriosas de dios practiquen el bien y no tropezarán con el mal bueno es la oración con ayuno y mejor la limosna con justicia que la riqueza con iniquidad mejor es hacer limosna que atesorar oro la limosna libra de la muerte y purifica de todo pecado los limosneros tendrán larga vida los pecadores e inocuos son enemigos de su propia vida les voy a decir toda la verdad sin ocultarles nada ya les he manifestado que es bueno mantener oculto el secreto del rey y que también es bueno publicar las obras gloriosas de dios cuando tú y sarra hacían oración era yo el que presentaba y leía ante la gloria del señor el memorial de sus peticiones y lo mismo hacía cuando enterrabas a los muertos cuando te levantabas de la mesa sin tardanza dejando la comida para esconder un cadáver era yo enviado para someterte a prueba también ahora me ha enviado dios para curarte a ti y a tu nuera sarra yo soy rafael uno de los siete ángeles que están siempre presentes y tienen entrada a la gloria del señor se turbaron ambos y cayeron sobre sus rostros llenos de terror él les dijo no teman la paz sea con ustedes bendigan a dios por siempre si he estado con ustedes no ha sido por pura benevolencia mía hacia ustedes sino por voluntad de dios a él deben bendecir por todos los días a él deben cantar les ha parecido que yo comía pero sólo era apariencia y ahora bendigan al señor sobre la tierra y confiesen a dios miren yo subo al que me ha enviado pongan por escrito todo cuanto les ha sucedido y se elevó ellos se levantaron pero ya no lo vieron más alabaron a dios y entonaron himnos dándole gracias por aquellas gran maravillas pues se les había aparecido un ángel de dios me ha enviado contigo un ángel